Hola, hola amigos, bienvenidos a un video más de PTC Network Venezuela, quien les habla nuevamente Alejandro Izaguirre y hoy les vamos a anunciar los ganadores del sorteo del video de Skopublic que hice el martes pasado, voy a anunciar lo que serían los ganadores al azar, les deseo mucha suerte de antemano y bueno, vamos a ver quienes son los afortunados ganadores. Y para ello vamos al video de Skopublic, acá está el video de Skopublic donde se realizó el sorteo y vamos a copiar el enlace completo de este video y lo vamos a pegar en esta página que nos va a buscar los ganadores al azar, vamos a pegar el link por acá y vamos a presionar en este botón de abajo para buscar el video de Skopublic. Y acá está lo que sería el video de Skopublic, ahora vamos a comenzar a buscar los ganadores, buena suerte de antemano. Ajá, acá está el primer comentario el cual lo ha dejado SaskisOnline15, el cual nos realiza una pregunta, nos realiza una pregunta y no coloca su número de Payer, lastimosamente no lo puedo contar como un ganador porque no tiene el número de Payer, este comentario. Por lo tanto vamos a proceder a buscar otro comentario, vamos a buscar otro. Y acá está otro comentario el cual lo ha dejado John Laya, nos dice saludos hermanos participando y coloca su número de Payer. Y felicidades John Laya, has sido el ganador del sorteo, el primer lugar lo has obtenido. Felicidades, vamos a proceder entonces a cancelarte tu rublo que te has ganado, vamos a copiar, en este caso tu número de Payer, vamos a copiarlo y vamos a irnos a mi cartera para pagarte o cancelarte lo que serían los rublos. Vamos a irnos acá, nos dice transferencia, vamos a presionar por acá y vamos a cancelarte lo que serían tus rublos. Vamos a colocar por acá como vamos a pagar, en este caso vamos a pagar por rublos y vamos a colocar acá la billetera. Y acá vamos a dejar un breve comentario, vamos a colocar ganador, en este caso, ganador del sorteo PTC Network Venezuela. Para que el participante vea que los rublos son del canal de YouTube PTC Network Venezuela. Y acá vamos a colocar lo que serían los rublos que vamos a pagarle, vamos a pagarle 40 rublos. Vamos a pagarle 40 rublos, felicidades John Laya nuevamente, te has ganado lo que serían tus 40 rublos. Vamos a proceder a enviarte los 40 rublos. Vamos a presionar acá en enviar y listo. Ya te hemos transferido la cantidad de 40 rublos y espero que participes para otro sorteo. Ahora bien, vamos a buscar a el segundo finalista, vamos a buscar el segundo finalista. Vamos a presionar por acá, vamos a ver, vamos a ver de quién es el segundo lugar. Vamos a presionar por acá. Y acá está el segundo lugar, el cual se llama Vencer la crisis de LC, el segundo ganador del día de hoy. El cual nos describe, amigo Alejandro, saludos, ayúdanos con videos de cómo realizar las diferentes misiones. Este es mi Payer. Y acá coloca lo que sería el número de Payer. Felicidades nuevamente, vencer la crisis de LC. Vamos a proceder entonces a cancelarte de una vez los rublos que te has ganado. Vamos a pegar acá tu número de Payer. Y vamos a cancelarte la cantidad de 20 rublos. Vamos a pagar acá con rublos. Y vamos a poner o colocar acá un comentario de igual manera como lo colocamos con el primer ganador. Y acá vamos a colocar 20 rublos para que le lleguen justamente los 20 rublos. Y vamos a presionar acá en Enviar. Vamos a presionar acá. Y listo, ya los 20 rublos ya los tienes en tu billetera. Espero que participes para futuros sorteos en lo que sería mi canal. Ahora bien, vamos a buscar el tercer y último ganador. Vamos a ver quién es el último ganador. Suerte. Ajá, acá está un comentario. Como pueden detallar, no tiene número de Payer. Como pueden ustedes detallar, es un comentario sin número de Payer. Vamos a buscar otro, vamos a buscar para ver quién es el tercer ganador. Y acá está el último ganador, el cual se llama Reinaldo Sánchez. El cual nos indica o nos dice saludos, bro, buen canal y buena explicación. Me gustó la página. Pero nos dice cómo se retira. Acá está el número de Payer. Vamos a copiar el número de Payer de este ganador. Vamos a pegarlo por acá. En este caso vamos a pegarlo aquí. Vamos a pagarle la cantidad de 15 rublos. Le voy a dar 15 rublos como ganador del tercer y último lugar. Y de igual manera como lo hicimos con los otros dos, vamos a dejarle un comentario por acá. Para que sepa que estos rublos son de PTZ Negro Venezuela. Que fue ganador de lo que sería el tercer lugar. Vamos a dejarle acá el comentario. Y vamos a presionar acá en enviar, para enviarle lo que sería los 15 rublos. Bueno amigos, esto ya sería todo por hoy. Ya le hemos enviado los 15 rublos al último ganador. Nuevamente felicidades a los 3 ganadores. Y muchísimas gracias por participar a todos lo que serían mis suscriptores. Y les invito a seguir suscritos. Y si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas a mi canal. Para que participes en sorteos futuros. De igual forma, si te gusta o te ha gustado que se realicen sorteos acá. Pues hámelos a ver en la caja de comentarios. Dale like a este video si te ha gustado. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Que tengas un excelente día, noche, tarde. Dependiendo de la hora en que te encuentres. Hasta la próxima.